También, como decíamos, asistió Lucía Iriart, quien pidió un reconocimiento de la historia para Pinochet. Es muy emocionante reconocer algo que la historia tiene que registrar. Y para mí es muy emocionante espiritualmente, porque aunque es el día que él nació, pero de todas maneras, todo lo que hizo quedó reflejado ahora.